Escucha mi canción, mi amor, bien sabes tú que es para ti Y hoy se pone la devoción y es para ti un abrazo Madrecita, tu nombre es Dios, amigación, lucí, calor, felicidad, adoración La reina del hogar, siempre te quise con sonrisa, luz, amor, por ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor, maquillas, lágrimas y amor Y serena, sangre, para que me esperas, pondrías siempre tu calor Tu nombre poco, madrecita ideal Tu nombre poco, madrecita ideal Tu vida es mi inspiración, hace mi grito por ilusión Viejita de mi ensoyación, eres mi poder, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí, para poder vivir altos Para cantar en ti y confiar, disfrutar sin dolor Siempre te quise con sonrisa, luz, amada, por ratos y horas de dolor Y ocultaste con amor, maquillas, lágrimas y amor Y serena, sangre, para que me esperas, pondrías siempre tu calor Tu nombre poco, madrecita ideal Tu nombre poco, madrecita ideal Y seren, sangre, para que me esperas, mi espalda Y seren, sangre, para que me esperas, pondrías siempre tu calor